Marisol Galvez, la ex de Mauricio Israel, se mandó una escoba bien grande, bien grave. Ella dice que no es así, que no ha pasado nada. Venía tomada manejando y tiene un accidente choca a otro vehículo donde venían menores de edad y donde también venía su propia hija de 5 años, que salió con bastantes lesiones. Terminó en el hospital y ella fue detenida y tiene que ir todos los meses a firmar, según ella dice que no es verdad, pero yo sé que sí es verdad, tiene que ir todos los meses a firmar, confirmado por Gendarmería hoy día mismo y nos parece que no tiene que estar negando, por favor, en vez de estar preocupados de los cheques de Mauricio Israel, yo dejaría de tomar, más aún, cuando estoy con mi hijita de esa edad dentro del carrito. Esa es la segunda pildorita. La segunda pildorita es que Marisol Galvez tuvo un accidente, ella iba manejando con trago y con su hija al lado. Claro, choca a unos vecinos que también venían con otros menores de edad. ¿Pero fue un accidente muy grave? No, no, pero bajo el estado de abrigo de edad obviamente no sabía y cuando ni siquiera podía hablar bien cuando fue detenida, así no se le entendía nada y los vecinos estaban muy complicados con este accidente porque no es correcto, más aún, para nadie uno, porque puede causar un accidente mucho más grave, más aún cuando vas con tu propia hija. ¡Gracias! ¡Gracias!